hola y muy buenos días youtube aquí el pescador rojas invitándolos a un nuevo vídeo como están viendo hoy estamos empezando el vídeo en un local un poco diferente les prometo que el vídeo de hoy es relacionado a la pesca tal vez esté preguntando que porque estamos aquí en el estacionamiento de la walmart la idea del vídeo de hoy es de ir de busca de un señuelo que se encuentra aquí en la walmart que es muy económico muy sencillo muy fácil de utilizar y está casi garantizado para darles capturas quédense en sintonía para ese vídeo recuerda si son nuevos aquí al canal suscríbase al canal y activen la campana de las notificaciones nos faltan menos de 250 suscriptores para darle inicio al sorteo de la caña luz más más que es un combo estilo baitcaster que vamos a estar sorteando una vez que el canal llega a los 1500 suscriptores entonces no se lo pierdan suscríbase hoy así para que tengan su oportunidad de ganar y no se pierdan los nuevos vídeos que están por venir entonces sin más hablar vamos a entrar aquí a la walmart vamos a ir al departamento de la pesca vamos a estar localizando el señuelo y nos vamos a estar dando aquí un día de pesca urbana que vamos a estar yendo a unos cuantos locales que están dentro del pueblo donde yo vivo entonces no va a ser muy retirado va a ser pesca que van a ver bastante movimiento aquí del tráfico y de la población del pueblo quédense con nosotros y quédense en sintonía que van a estar aquí Insert cache Have a nice day We have arrived at the first place As I said in the intro, this fish is a bit urban So as you can see behind me, there are a few shops that are here in the village of Okichobi So here behind the punta is one of the flea markets common that many people visit So the forest is located behind, as you can see It is very small, but it has a good content It has about 1-3 pounds We are going to try the best, we are going to try We are going to try the señuelos that we are going to buy here in the Walmart And see what we are doing Well, as you can see Here the local is small, as I said in the intro I am fishing a little bit, I am with two combos Simplemente ando con el loose mock smash estilo spinning Y el loose mock smash estilo baitcaster Que este baitcasting es el mismo combo que voy a estar sorteando aquí Una vez que el canal llega a los 1500 suscriptores Entonces no se lo pierdan, asegúrense de suscribirse Si es la primera vez que están mirando los videos aquí del pescador rojas Les recomiendo que se suscriban y no se pierdan la oportunidad de ganar Pero estas van a ser las herramientas de hoy El señuelo que voy a estar utilizando es algo simple Es un Senko Aquí como lo están viendo con el spinning lo tengo atado en un arreglo wacky Y en el baitcasting lo voy a estar usando en forma de arreglo tejas pero sin plomo Entonces vamos a estar pescando aquí este pequeño local Para ver cual de los dos se compara mejor Cual estilo de finesse se compara mejor Ya sea con el uso de combo de spinning O sea con un combo baitcasting Entonces ya una vez que tengo aquí El wacky rig atado Voy a empezar con el wacky rig Ya como les dije voy a estar haciendo lances pegado a la grama Y dejar que el señuelo descanse Y poco a poco irle dando simplemente unos jalones aquí a la vara Para que el señuelo alce Y pueda ir bajando Y sirva como presentación descendiendo lenta Y es lo que le llama muchas de las veces a la atención aquí a los peces Hice un lance aquí a la orilla de la presa Y voy trabajando el señuelo aquí a lo largo de la orilla Para ver si esa sombra que está aquí causada por ese árbol Tenga probablemente los peces allí bajo cubierto del sol Y probablemente buscando lo que pueda servir como comida ¿Verdad? Tengo en mente visitar otras dos presas el día de hoy Utilizando esta misma técnica Para ver si logramos aquí las capturas del video Pero yo diría que dentro de unos 45 minutos Trabajo toda esta zona Y como les dije si miro que no hay mucho en cuestión de actividad de pez Me voy a estar cambiando de local Yo estoy aquí en esta boquita allí Hay un pez Tiene todas las señas de que haya un pez bajo cubierta Tiene sombra Entonces para mí que aquí va a estar la primera captura Y le picaron Si sentí que le picaron Lo que tiene que la pesca estilo finés De esta manera Hay que estar uno la verdad mirando la línea Porque muchas de las veces No siente uno Al momento que el pez Muerda O sea que hay que estar mirando las líneas Y ver que está corriendo Entonces aquí está la primera captura Una lobinita chiquita Ya como les dije yo Ahí estaba en mente Que ahí va a haber una lobina Bajo cubierto Bajo de sombra Entonces la vamos a liberar aquí Y vamos a seguir pescando Ya que tengo la primera captura Aquí con el uso del Wacky Rig Voy a estar cambiando El arreglo Texas Sin plomo Y estar haciendo una pequeña comparación En qué método ofrece más en cuestión de resultados Entonces ahí está la primera captura La vamos a liberar Y vamos a seguir pescando Adiós Bueno pues ahí tuvieron la primera captura del día Como vieron fue una lobina muy pequeña No de las que andamos buscando Necesitamos las grandes, las gigantes Ya ven que el pescador rojo No se va conforme para la casa Sin una captura de mínimo 4 libras Entonces vamos a andar buscando Las lobinas gigantes Pero por lo pronto vamos a seguir pescando esta presa Y vamos a estar cambiando un poco la presentación Y del equipo Vamos a estar haciendo el cambio Al combo Baycasting Que es el Lose Mock Smash Como les dije Y este arreglo que vamos a estar usando Es un simple arreglo Texas Pero sin plomo Ya como están viendo también Un simple Senko Aquí de la marca Gary Yamamoto Que la verdad este Senko Es uno de mis preferidos Yo sé que hay muchos Senkos en el mercado Y muchos son parecidos En cuestión de tamaño y de perfil Pero la verdad que la formula Que usan para este plástico Tiene el contenido de sal muy alto Y eso le ayuda Para que el señuelo vaya descendiendo por el agua Y el mismo peso Le va dando esta acción Que es lo que le llama la atención a los peces Y los vuelve locos Entonces vamos a cambiar aquí de presentación Para ver si logramos la siguiente captura Lo voy a hacer un poco más hacia arriba Aquí a la presa Además eso sí con mucho cuidado Porque la grama aquí está muy alta Y ahorita la temporada en la Florida Está para que las culebras o las serpientes Estén saliendo aquí en busca de comida O también de pareja Entonces quiero pescar Esta área que se ve por enfrente Y aquí hay un poco de estructura En cuestión de ramas Ahí quebrando la superficie del agua Y también está muy bien posicionado Ya que este árbol que está aquí arriba de mí Está ofreciendo un poco de sombra Aquí a esta parte de la presa Ahí está mire Ni sentí la mordida simplemente Al momento de estar jalando el señuelo Sentí que la línea se puso un poco pesada Y al segundo jalón Que intenté trabajar el señuelo Fue cuando decidí hacer el hookset Y valió la pena porque mire La segunda captura Aquí de este pequeño local Y como estamos viendo Es un poco más Un poco más grande Que la primera Bueno pues aquí tienen la La siguiente captura Una lovina Una lovina como de una libra y media Libra y tres cuartos tal vez Pero lanzando hacia la grama Con el arreglo teja sin plomo El señuelo sencua Como les dije Un señuelo muy simple Muy versitil Muy sencillo de utilizar Lo único que sí deben de tener Es un poco de paciencia Ya que la pesca Con este estilo de señuelo Es considerada finés ¿Verdad? Entonces aquí está la segunda captura Aquí se las quise compartir Un poco más en detalle Ya que vamos aquí aumentando de tamaño Entonces voy a hacer otro lance Porque se mira que la mordida Hacia la grama Va a ser la movida Entonces si les podemos dar Otras dos o tres capturas Pues por qué no Ya si miramos que no hay mucho En la cuestión de captura Entonces lo vamos a estar cambiando A una de las otras perezas Que tenemos en mente pescar el día de hoy Entonces la vamos a liberar Manténganse en sintonía Quédense con nosotros Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la parte de atrás está una pequeña presa, no es muy grande y yo creo que es la más pequeña de los varios locales que vamos a estar pescando el día de hoy. Entonces no tenemos pensado invertir mucho en cuestión de tiempo en este local. Entonces vamos a hacer unos cuantos lances con cada señuelo para ver si dan resultados en esta pequeña presa. Bueno pues hemos llegado aquí al siguiente local. Como están viendo muchos de ustedes probablemente van a reconocer esta presa. Creo que vamos a empezar aquí con el Wacky Rig. Y voy a estar haciendo los primeros lances aquí cerca de esta orilla. Ya que aquí es donde hemos tenido las más capturas. Aquí en este local. Ahí le picaron. Ahí le estuvieron picando. Y le siguen picando. No sé si tal vez sea pequeña blugue o mojarra. Ahí está. Mira. El primer lance. No es grande pero este señuelo al igual captura peces grandes y peces pequeños. Al remover el señuelo lo vamos a liberar y vamos a hacer el siguiente lance. Bueno pues allí tuvieron la primera captura. Estuvimos haciendo los mismos lances allí en ese mismo punto aquí en la presa. Pero vamos a caminar un poco más hacia adelante. Ya que también hemos tenido un poco de suerte con las capturas por el lado que se encuentra hacia la otra orilla. Entonces no se vayan. Quédense en sintonía. Que probablemente aquí muy pronto vamos a tener la segunda, tercera y cuarta y quinta y sexta y décima captura en el video de hoy. Ahí está. Pura pequeña. Yo creo que es la más pequeña del día. Pero al caer. Se desenganchó sola. Al momento de que cayó el gusano fue cuando sentí la mordida y empecé a sentir el jalón de la línea. Entonces yo creo que con eso voy a cambiar aquí al arreglo tejano. Pero lo voy a estar pescando aquí en esta orilla. Probablemente los peces ahorita se han encontrado en las esquinas de la presa y no tanto a lo largo. Vamos a cambiar un poco la presentación para ver si logramos la tercera captura aquí en esta presa. No me puedo ir sin darle una segunda oportunidad aquí al Texas Rig. Voy a hacer un lance. Le voy a dar cuatro lances adicionales. Y dentro de esos cuatro lances no sacamos nada. Entonces este enfrentamiento en este local se lo va a llevar la caña spinning. Oh, ahí lo trae Iván. Ahí lo trae Iván. Nomás que... Uy, estaba grande. Y ese sí estaba más grande. Hubiera haber sido la lobina más grande del día. Ah, Chihuahua. Bueno, pues ahí tuvieron la próxima casi captura. Decidí darle otra oportunidad aquí al Texas Rig. Y por lo visto, pues fue la movida adecuada. Simplemente, pues aquí el pescador cometió el error de no esperarse. Me desesperé. Y al querer sacar el señuelo fuera del agua, sentí y miré en donde el pez vino. Y se le lanzó al señuelo. Y yo, en un momento de desesperación, hice el hook sec muy temprano. Y le arrebaté el señuelo de la boca del bass. Pero, pues al igual, la pesca, la pesca. Y así aprendemos, ¿verdad? Aprendemos de nuestros errores. Vamos a seguir pescando. Y el señuelo, la verdad, que está comprobando hacer ulti, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí con la misma dinámica. Vamos a seguir lanzando el Senko. Aquí con el Wacky Rig, acompañado en un combo pinning. Y el arreglo teja sin plomo, acompañado en un combo peca. Bueno, pues ahí tuvieron el video del día de hoy, YouTube. Al final del día fuimos exitosos. Salieron unas cuatro capturas, no muy grandes. No de las que andábamos buscando, pero al igual, captura fue captura. Y es mejor de llegar a casa con un cero, ¿verdad? Entonces, espero les haya gustado el video. Recuerdo, si son nuevos aquí al canal, suscríbanse al canal. Activen la campana de las notificaciones. Estamos muy cerca de regalar el combo Luz, Maltz, Maltz. No se pierdan la oportunidad. Y asegúrense de suscribirse el día de hoy. Denle un like a aquel video si es que les gustó el contenido. Entonces, ya sin más hablar, les agradezco su tiempo aquí con nosotros. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!